No esperes oportunidades, créalas. Nos invita a no depender de las oportunidades que puedan aparecer por casualidad en nuestro camino, sino a ser proactivos y a crear nuestras propias oportunidades. Esto implica ser más conscientes de nuestras metas y sueños y tomar acción para lograrlos en lugar de esperar a que alguien más los cumpla por nosotros. Sígueme para más contenido así.